Esta mañana le damos la bienvenida aquí en el estudio de México al día al fotógrafo mexicano Pablo Ortiz Monasterio que nos va a hablar pues de todo todo un acontecimiento por lo que encontró en Rusia por lo que captó con su ojo artístico con su cámara que fue este Academ Gorodoc que es una ciudad subterránea nuclear y que fue lo que encontró Pablo? Antes que nada muchas gracias por tenerme aquí me da mucho gusto me da mucha emoción o sea es Academ Gorodoc quiere decir ciudad académica es un conjunto de laboratorios de investigación científica en la ex Unión Soviética hoy Rusia entonces en particular yo me concentré en el laboratorio de física nuclear que hasta el año 90 era el sitio más avanzado de todo el planeta entonces sin duda alguna este el sitio los colores la estructura y sobre todo la gente que trabaja ahí porque uno piensa en un laboratorio física nuclear y te viene a la mente a la mente la imagen esta de Hollywood de todo prístino luz blanca todo perfecto y estos laboratorios son eso con una mezcla de los talleres mecánicos mexicanos lo que es lo que estamos viendo en las fotografías pareciera parecía odisea 2001 de Stanley Kubrick este me atrevo a mostrar el libro el libro es grande y es de una complejidad las máquinas bestiales son aceleradores de partícula y no sólo eso sino están pintadas de unos colores o sea la presencia cromática fue las fotografías pablo ortiz bonasterio que que le comentaba yo a usted parecieran de la época de los 60 de los 70 no eso es absolutamente fantástico fascinante de repente lo que sucede es que los tiempos están en una sola imagen tú ves máquinas de los años 20 30 una computadora de los 50 un radio cosas de los 70 o sea como que parecieran tiempos congelados porque si tiene una especie de decir esto es antiguo pero a la vez es moderno no entonces es una mezcla formidánea la unión soviética sin duda porque esto fue hecho en un laboratorio de la unión soviética y bueno pues el régimen de la unión soviética cambió la estructura mundial que lo llevó a hacer este trabajo bueno es un laboratorio de la ex unión soviética hoy un país rusia verdad entonces rusia era el anfitrión de la reunión del g20 el g20 son las 20 economías más grandes del planeta méxico es parte de ello entonces yo supongo a deber ha habido un burócrata que un día amanece y dice tac ya lo sé vamos a invitar a un fotógrafo de cada uno de esos 20 fotógrafos a que vengan a fotografiar de caray trucha así decían la gran rusia en inglés medio quebrado y entonces fue así que alguien en noruega conocía mi trabajo tenía mis libros y entonces dijo oye si yo conozco un mexicano aquí está tac tac me llamaron me invitaron y entonces ya que iba invitado por el gobierno ruso tenía la oportunidad entonces yo les dije quiero hacer este los viajes a la luna o sea toda la carrera espacial o sea cosas que de alguna manera no tendrías acceso no pero y se encontró con estos con estos de estos lugares muy parecidos a los que retrató le insisto kubrick porque así eran exactamente el con esta película famosa no de odisea del espacio 2001 que se veía todo como pues artificial pero a la vez hablaba del poderío en ese momento nuclear no y tiene una cosa que a mí me lo encontré realmente muy interesante que era o sea como esto está cruzado por la guerra fría claro entonces son investigaciones de física nuclear de fusión de esto y lo otro entonces evidentemente había una secrecía bestial lo inaugura lo sueña stalin lo inaugura nikita khrushchev en el año 57 el mismo año en donde habían puesto el primer satélite a circular alrededor de la tierra el socialismo sí que era una opción real y posible para organizarnos de otra manera y en esa primera oleada de científicos le brevnev que es el que organiza todo el proyecto se lleva más de 30 mil científicos no entonces hay una especie de secrecía nunca nadie había entrado a ese sitio con una cámara o sea entonces el hecho de que me hayan dado autorización y mostrar esto es como achicar el mundo de repente aquí en un café podemos estar viendo y nos damos cuenta de cómo es un laboratorio de física nuclear que ha venido trabajando desde los años 50 y que sigue activo hoy por hoy hay más de 60 mil científicos a pesar de los colores y a pesar de cómo vemos así sigue en plena actividad en plena actividad a el año pasado en 2014 llegaron a en una de esas máquinas en esta máquina en particular llegaron a más de creo que son cuatro mil 900 y tantos grados porque uno de los sistemas para esto de acelerar los electrones es con temperatura es la temperatura más alta producía nunca para para producción de energías ellos dicen limpias y seguras el ojo de un fotógrafo es especializado debe de medir justamente pues la el cuadro que quiere tomar que debe de suceder para expresarnos este tipo de trabajos porque además sus trabajos son bastos entre ellos también usted fotografía su gran inspiración que es la ciudad de méxico pero estos trabajos especializados científicamente que piensa el fotógrafo bueno me voy a sincerar verdad a pesar que estamos en voz pública me voy a sincerar o sea yo cuando llego este laboratorio la verdad es una sorpresa enorme y me doy cuenta que hay una bola de cosas que por razones de información científica que yo no tenía y por razones del lenguaje que no entendía porque no sólo no entiendes el idioma no entiendes nada de lo escrito te vuelves ágrafo el todo está en cirílico entonces de repente yo tenía la sensación de que había muchas cosas que yo no estaba realmente viendo que había una especie de pantalla entre la realidad y mi comprensión entonces era como fotografiar baile de que yo iba y diciendo pero yo sí que sabía que mi cámara el bicho que llevaba estaba registrando con una precisión sorprendente una cámara muy buena de estas digitales nuevas que permitió en condiciones de luz bien difíciles porque todo es subterráneo este poder hacer estas fotografías donde está exactamente esta ciudad situada el sitio sea parte del proyecto de la guerra fría de esconderlo entonces lo construye en subterráneo en lo que llaman los bosques madre de siberia cercano a una ciudad que se llama novosibirsk que se hizo esa ciudad cuando planearon el transiberiano había que cruzar el río obi que es un gran río y entonces el ingeniero dice ahí entonces en el siglo 19 se hace esa ciudad ahí y como a 40 minutos de ahí está de hecho nikita khrushchev aloa que ve el proyecto dice pero que no haya edificios de más de tres pisos para que estén por debajo de los bosques que son los bosques primorosos yo le quiero preguntar por último usted habla de que llevo una cámara especial de estas modernas etcétera con tanta tecnología hay quien dice pues ya cualquiera toma una foto no donde está el ojo del fotógrafo que tiene esa facultad de retratar algo que va a impactar porque sin duda es lo que busca la fotografía o sea no es que alguien diga que ahora ya todo el mundo toma fotografías no todo el mundo literalmente toma fotografías y con las nuevas herramientas buenas fotografías tú ves el instagram es guau guau qué maravilla todo guapo todo bonito entonces qué a qué nos queda nosotros que nos hemos dedicado toda la vida y es en el fondo y por eso me interesa la producción de un libro no que es una pieza que tiene un orden es un objeto antiguo sobre el que nos montamos una plataforma antigua y en la fotografía un lenguaje visual entonces yo tomé que que quieres para este proyecto más de 10 mil fotografías en el libro hay escasas 50 cuáles son esas 50 en qué orden de qué tamaño eso es lo que implica hacer un libro un libro visual una fotolibro les llamamos ahora no entonces todo esto te ayuda a construir un espacio a describir para que tú a la hora que lo veas tengas un poco la sensación a qué huele a qué se siente qué temperatura hay y eso o sea no tanto el hacer buenas fotos entre comillas sino articular un discurso en una plataforma del libro no ahí está la clave muy bien pues pablo ortiz monasterio muchísimas gracias por estar en hijo al día te invitaremos si tú no lo permites para hablar justamente de la ciudad de méxico un gran trabajo que has hecho especializado en la ciudad de méxico nada me daré más gusto muchísimas gracias y que pasas un excelente día además te tocó la suerte de estar el día del aniversario de méxico el día 7 años felicidades gracias gracias